Música Con el fin de apoyar y respaldar a las mujeres de la capital michoacana, el Instituto de la Mujer Moreliana, IMO, y en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH, signaron un convenio de colaboración. Pues ya, ya hoy se ganó, ¿no? En el que más de ellos también. Vamos a ofrecer toda una serie de capacitaciones, de conferencias, de pláticas al Instituto Moreliana de la Mujer para mejor cultura de respeto a los derechos humanos. Se dijo, la CDH se encuentra interesada en llevar el tema de los derechos humanos a toda la población. Estamos muy interesados en llevar los derechos humanos a toda la población y qué mejor que un instituto tan importante como ese de la mujer moreliana. Por su parte, María del Rosario Jiménez Zavala, directora de IMO, comentó, Vamos a tener una serie de conferencias en las cuales todas las mujeres van a poderse capacitar sobre la cultura de lo que son sus derechos humanos. Destacó, será a partir del 25 de este mes en curso cuando arranque formalmente la primera conferencia, que tendrá como sede la CDH y el IMO, aunque el día de mañana acudirán al Cerezo con las mujeres internas. Esperamos hacerlas del día 25 en adelante, porque tenemos muchas actividades dentro del instituto, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, les comunico que el día de mañana estaremos con las mujeres privadas de su libertad. Cázares Solórzano destacó los convenios que se han firmado con distintos municipios del Estado. Nosotros tenemos aproximadamente 57 convenios firmados con ayuntamientos. Esto indica una sensibilidad de parte de los presidentes municipales para que en su municipio se respeten los derechos humanos. Destacó que lo anterior no quiere decir que se haya violentado este derecho, sino que se desea continuar con la lucha para el respeto de los derechos humanos y estos sean una realidad en el Estado de Michoacán. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.